Con el alza de precios inicia la temida cuesta de enero, después de que 2022 cerró con una inflación alimentaria que se ubicó en 10.35% y que golpea a la población más vulnerable al destinar 90 centavos de cada peso a la compra de alimentos. De enero a la segunda semana de diciembre del año pasado, el incremento fue de 37.6% y estuvo impulsado por los aumentos en el pan, pan de caja, refrescos y tortilla. Las tortillas simplemente están a 22 o 24, el doble. El precio del bolillo que hacia finales del año lo podíamos ubicar entre unos 52 pesos el bolillo, hoy este año está cerrando entre dos 50 y tres pesos. La canasta básica en diciembre pasado registró un promedio de 1.753 pesos, mientras que en enero de 2022, la misma canasta registró un promedio de 1.273 pesos. Pago de impuestos como el predial, la tenencia, servicios y después de los gastos de fin de año y una inflación que no cede, es la cuesta de enero que ahora podría alargarse. La cuesta de enero se adelantó a diciembre y desafortunadamente vemos que la cuesta de enero la vamos a tener en enero, en febrero, en marzo y muy probablemente en abril. En 2023 se aplica el aumento al salario mínimo del 20%, pero ¿podría tal incremento atenuar el impacto inflacionario? Se le suben al salario mínimo no sé cuánto por ciento, pero aquí suben más todavía. Este 20% que se incrementó para este año, pues ya se absorbió, ya se perdió por el incremento de precios. Para no padecer la cuesta de enero, los expertos recomiendan generar el máximo ahorro posible y hacer un consumo responsable. Mega Noticias, Gastón García Miranda. ¡Gracias!